90 tickets Un destino, bienvenidos Al tercer vídeo ya que llevo grabado Es que hay muchas cosas tío, hay muchas cosas Tengo una ansia de summons Que no sabéis, que no es ni medio normal Ojo combo Hay muchísimo que me vale de aquí, así que Pa'lante Venga, va, 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 muéstrame ¿Esto era el oguaridad? Ah, vale ¿Y esta puta mierda? Uf, pero bueno, dos SSRs Jiren Tech No, no, no Goku y Freezer, por favor Si quiero que me salga algo de aquí Es Goku y Freezer, colega Es Goku y Freezer A ver, Oturle, esperamos Aquí yo creo que no voy a sacar nada Nada Uf Y... Y me da p*** Naciones, colega ¡Oh! LR 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 God Oye, sacarte un God aquí es sacadisísima, eh ¡No! ¿Pero esto está en el banner? ¿En serio? ¿Un Android 13? Ah, no ¡La diosa! ¡La diosa! Escucha, otros dos SSRs, ¿no? No sé si la tengo Rainbow, eh No sé si la tengo Rainbow Vale, está saliendo el Sol Hola, Sol No, cojan sobras Como en todo Super Que sacan todos los SSRs en una Multi Hostia, otro Let's go LR No LR Joder Joder Joder, colega Ahora sí No sé por qué la querría Pero sé que no la tengo O sea, la tengo sin dupes Sí, no, es verdad Que no es la primera vez que te sacas una animación de miedo Y luego el Multi es puro ¡Falla! Pero Pero, chavales, sabéis que yo de tickets En mi vida Solo he habido una vez Que en tickets me he sacado algo potente Y fue un Broly LR De tickets del aniversario, creo Creo que fue de tickets del aniversario Que me saqué un Broly De single De single de ticket, eh Ojo, Cote y Trunks Hostia, jame, jame Escúchame Animación de God, eh No Es que De siete personajes Que tres sean SSR Uf A ver, ¿qué me das? ¡Oh! Vale, esto para mí Hostia, los cascos Esto para mí es como un LR Primer dup de mira Tú me sobras Ya está Para mí esto es win, eh Encima, mira Todavía no le he hecho el Awakened Let's go O sea Pa'lante, eh Buah, qué bien, loco Le quería hacer el Awakened Y mira, menos mal Que no le hice el Awakened Creo que tengo las medallas No, no están saliendo malas animaciones, tío Pa' que no me... No, no, no Yo ya Dejo de llorar Yo dejo de llorar ¿Qué hace? ¿En serio? ¿Cuál es la posibilidad? De que me salga esta dos veces seguidas, tío Me sirve Dos Dispos Uf A ver Peor Porque Dispos me podría valer Pero, eh... La Califla esta La tengo más que Rainbow Y me sobran copias Va, va ¿Qué sacamos aquí? Win, chavales Topo Hola Mira Yo me lo hago Rainbow, tío Pedazo de Multi, eh Para mí esto Es pedazo de Multi Primer Vegetta que sale con SSR Que se fusionaba, tío Que se fusionaba por el O-Ware Y da el Rainbow y todo Estoy bien, estoy bien Pero no Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera También está Rainbow Fuera, fuera Joder, me estoy hinchando a SSR, ¿no? Son SSR gratis, tío Tres Multis Y aquí SSR La verdad es que nos estamos llevando casi por... Por Multi Un SSR mínimo Vota Magueta, tú Jajaja Hay que invocar ¿Dónde está el... ¿No hay banner LR? Por Krilin Que nos va a salir un LR, chavales Por Krilin nos va a salir un LR La peor animación de todas ¿Qué mosco? ¿Quién es mosco? Nada, nada, nada El peor Multi, ¿eh? Ha sido utilizar la invocación y el peor Multi ¿En serio tú? Pues vamos a buscar un último ticket ¿No? Para quedarnos a cero Nada, tío Nos ha curseado Nos ha... Nos ha echado una maldición la invocación, tío Y este Krilin tres veces me ha salido ya Ah, del tercer... Vale ¿Dónde consigo un ticket, tío? Es que no sé si me quedan de misiones, eh La de Illy ya la ha hecho ¿Lo tengo todo hecho? ¿En serio? Lo tengo todo hecho, tío ¿En serio tengo que esperar a mañana para tirar un Multi? No, seis singles yo creo que va a ser dolor ¿En serio, tío? Ni uno Ni uno No puedo conseguir Hay que esperar a mañana Vale, este vídeo Este vídeo lo subiré a... Más tarde Y pondré un pantallazo del Multi que me queda, ¿vale? Y chapamos ¡Gracias! 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 Gracias.